Bien, les dijimos que íbamos a ver la maqueta del sistema de frenos de una manera pues más ejemplificada de cómo funciona ya. Aquí está José que no está subido ahí por cuestiones de altura ni de diferencia de altura, sino para mostrarle mejor cómo se arma y desarma este sistema. Comentando, José, entonces, ¿qué tenemos aquí básicamente? Aquí estamos como que si estuviéramos debajo de un camión o un autobús, el sistema de frenos. Esto es como que tuvieras un camión arenero, lo más básico, básico de un sistema de frenos de aire o un bus doble eje. Siempre vas a ver, estas son las válvulas universales, siempre van a estar presentes. Aquí las mangueras negras que puedes observar son las mangueras que suministran aire. Una para la parte delantera y una para la parte trasera. Entonces las vamos a ir conectando. Estos terminales son de acople rápido, no necesitan llave. Entonces, garanticemos que estén hasta el fondo, ya ahí ya tenemos la alimentación del freno de aire. En la salida, que son las azules, son las mangueras azules. Esto es la parte de servicio. La parte de servicio es que cuando el transportista, el chofer, está frenando, esto es lo que se acciona. Que conste que esto que están viendo acá, esto que están viendo acá que dice servicio, son las válvulas que teníamos en la mesa, por donde distribuye al sistema de frenos todo el aire. Que conste de que esto permanece normalmente cargado siempre de aire, ¿de verdad, José? Solo cuando presionas el pedal, aquí vas a tener aire. Entonces, aquí José había desconectado todo para que ustedes se pudieran dar una idea de cómo va conectado todo este sistema y cómo distribuye el aire en las válvulas. Porque incluso en la parte inferior vemos uno que dice emergencia. Aquí tenemos el de servicio y tenemos el pedal. Así que ahí José va a ir armando cada una de las mangueras. Y posterior a eso le vamos a poner aire al sistema para que ustedes vean cómo funciona, cómo se accionan todos los matching brakes. Que si no mal recuerdo son estas piezas que ustedes están viendo aquí. Allá abajo dice matching brake. Esto dice chamber doble. Entonces vamos a terminar de armarlo para que ustedes vean. Por eso es que José trajo la escalera y todo para que tenga más capacidad de alcance. Y posterior le inyectaremos aire. Acá tenemos un medidor de presión de aire que también nos dirá si el sistema está cargado. Porque siempre es importante, me imagino, tener ese medidor en los vehículos pesados para saber la presión de aire que hay. Ese manómetro ustedes siempre lo van a ver en el tablero. Por curiosidad, cuando vayan en un bus, fíjense en el tablero. Entre las personas que van manejando van a ver la presión de aire, van a ver indicadores de luces cuando hay baja presión. Porque en determinado momento a veces los chimbos se revientan por el tiempo o por cualquier cosa. Indicadores. Hay manómetros de aceite, manómetros de agua. En este caso nosotros usamos uno de aire para ver la presión del sistema. Ahí lo van a ver fluctuando al momento que le metamos aire. Ok, entonces solo falta colocar esa última manguera. ¿Qué conste? Aquí le vamos a explicar cómo es que no se pueden quedar sin frenos si andas el sistema de frenos adecuado. O cómo se pueden evitar algunos accidentes frenando a tiempo con el sistema de frenos adecuado. Ok, ya hemos conectado todas las mangueras y creo que lo que haría falta es darle aire al sistema, ¿no? Sí, solo estaría el aire. Siempre es bueno revisar las conexiones que estén bien sujetas. En el caso que una conexión esté mal armada o mal instalada, va a haber fuga o puede zafarse. Siempre hay que tener cuidado porque son 120 libras las que le vamos a meter. Se puede zafar una manguera y nos puede golpear. Entonces la seguridad es ante todo. Hay que hacer revisiones, inspecciones, que todo esté bien puesto para que no haya peligro. La seguridad es ante todo. Bueno, una vez hecho eso y disponiéndonos a colocar el aire, nos tapamos para que no nos dé un fajazo, una manguera y ahí tenemos la línea. Bueno, creo que te corresponde a vos, José. Y ahí vemos cómo se disparó. Esas son libras por pulgada cuadrada, los que tenés ahí. Así es, libras de presión. Tenemos casi 120. 120 libras, lo normal es un sistema de freno de aire. Ahora, antes de que nada, nosotros tenemos que escuchar. Por si no escuchamos alguna fuga, si algo está mal instalado, vamos a escuchar una fuga, el sonido. Entonces revisamos y volvemos a chequear. Todo esto se supone que es un proceso que deberían de seguir en mantenimiento los vehículos pesados constantemente. El saber si no hay una fuga de aire por ningún lado, el constatar de que todas las mangueras estén bien conectadas, de que todo le esté llegando correctamente al sistema. Pero de todos modos, si hubiese una fuga, ¿qué pasaría? Nosotros operíamos primeramente en el manómetro, caídas de presiones. Al haber una fuga, obviamente la presión se estaría cayendo. En este caso, la presión normal que tenemos ahorita es esta, pero porque es el sistema que hay en todo el edificio. Ah, ok. Entonces, como el sistema es, ¿no es solo para ella? Por eso es que fluctúa bastante la presión. Apenita, va a estar fluctuando. Ok. ¿El siguiente paso sería? Hacer las pruebas de las válvulas. En este caso, ustedes pueden observar, la manguera de abajo es para la parte delantera. La manguera de arriba es para la parte de abajo. ¿Por qué se debe esto? Porque cuando se presiona el pedal, nosotros necesitamos que primero llegue aire hacia atrás. Porque las distancias de esta válvula hacia esta válvula, pueden haber muchos y hay caídas de presiones. Por eso siempre, que llegue primero aire aquí y después aquí, son milésimas de segundos que puedan hacer la diferencia. Ahora, esta válvula, ustedes pueden ver que hay una manguera aquí conectada. Esta manguera es la que la alimenta del aire. Cuando presionamos el pedal, ella necesita un mínimo para que esta válvula frene. Y aquí tenemos las cuatro salidas. Estas salidas van a ser el matching brake. Ustedes pueden observar que este es un matching brake o doble frenado. La gente, la mayoría de la gente, le llama chamber. Este es matching brake y el que aquí pueden ver arriba es chamber. Este está aquí, pero dos veces. Aquí frena y esta es la parte de emergencia. Entonces, ahora vamos a hacer la prueba. Ah, ok. Primero liberamos, ¿verdad? Ahí liberaste la presión. Estaba parqueado. Ahora ya andamos recorriendo el camino. Pueden ver la presión como baja. Es el equivalente a quitar el freno de mano de un carro normal. Así es. Así mismo. Entonces, observen cómo fluctúa la aguja. La demanda de aire. Cuando presionamos el freno. Y esos son los sonidos que normalmente escuchamos cuando se nos detiene a la paro un autobús en el semáforo. Ahí es el frenado. Pueden ver cómo se disparan todos al mismo tiempo. Si lo haces de nuevo, así pasa con todos los chambers, el chamber doble, que este sería de la mitad hacia abajo el sistema trasero, de los ejes traseros. Así es correcto. Eso mismo. Recordemos que aquí tenemos un doble eje. Son cuatro llantas atrás y las cuatro me tienen que frenar al mismo tiempo. Ese trabajo lo está haciendo solo esta válvula. A esto le llamamos servicio. Cada vez que el hombre frena, ahí se dispara. Esta otra válvula es emergencia o parqueo. En el caso que a mí se me falle el sistema de freno de aire, él se tiene que disparar. Ahí se disparó. También lo podemos accionar manualmente cuando el hombre se parquea. Ahí está liberado. Ahora nos vamos a parquear. Ahí está parqueado. Es como jalar el freno de mano de tu camión arenero. Ahora, ¿cuáles son los mantenimientos normales que se le hacen a estos sistemas? ¿O qué es lo que más se revisa constantemente? Diario a diario, el transportista tiene que estar en la mañana, drenar los tanques, al final del día, drenar los tanques. Por la cuestión que el aire en sí acumula humedad. Al estar herméticamente cerrado el aire, la humedad se junta, forman gotas de agua, se pegan las paredes. Y esto se forma óxido que va viajando en el sistema. Entonces, cuando le entra óxido a esta válvula, es como que le esté poniendo una cuchilla. Todo esto trabaja con empaque. Esos empaques están diseñados para trabajar con aire, no con agua. Entonces, viene la membrana y se viene picando poco a poco. Otra cosa. El compresor que genera aire, a veces, cuando, por X y razón, el tiempo, empieza a pasar aceite. Cuando está pasando aceite, ese aceite llega a la válvula. Igual, daña las membranas, las válvulas dilatan poco. Y después, la gente muchas veces se queja de las válvulas. Mira, es que es mala calidad. No. Revisemos primero el sistema. Si miremos que hay aire, si miramos que hay aceite, si miramos que hay óxido. Todos esos son indicativos que hay un problema mayor. Ahora, si ustedes mantienen un compresor en óptimas condiciones, se le está drenando el tanque diariamente, inclusive hay un filtro para secador de aire y tiene eso, esto tiene que dilatarle. No hay por qué dar problema. Ok, bueno, ahí tienen básicamente lo que debería ser el correcto sistema de frenos de un camión arenero, como dice él, de un autobús. Esto es lo que se debería tener debajo del autobús siempre. No tener cuatro de estos chambres pequeños atrás y dos adelante, sino que tener estos adelante y son recomendables siempre los dobles para la parte trasera, los ejes traseros. ¿Alguna última cosa que querrás agregar antes de que terminemos? Esto es lo más básico. Algunas veces vienen sistemas complejos, pero nosotros tenemos el 98% de las soluciones en lo que es el sistema de frenos de aire. Si tienen dudas, pueden venir, consultarnos, les podemos dar la asesoría sin costo alguno. Cualquier duda podemos aclararla. Pero lo importante, recordemos que es la seguridad. Esto es una inversión para la familia, para las personas, para el mismo transportista, porque en el caso de no tener un sistema en óptimas condiciones, accidentes... ¿Qué hemos visto varios? Hay demasiados accidentes. Y ya el cuento de que se me fueron los frenos por falla mecánica, eso es falso. Aquí ustedes pueden ver que yo solo con esto... Observen el tiempo que tarda... Ya se frenó. Y esto es una maqueta así, un poquito improvisada. Un sistema de freno aire bastante seguro. Ok, bueno, ahí tienen ustedes la explicación. Qué mejor que nuestros amigos de Casa de las Mangueras. Ya saben que aquí en Casa de las Mangueras, ustedes encuentran mucho más de lo que solo lo dice el nombre, Casa de las Mangueras. Aquí no solo encontrar estas mangueras, sino que también todas estas válvulas y este sistema. Todos estos chambers, todos estos matching breaks, ustedes los encuentran acá también. Así que pueden venir a preguntar a alguno de los expertos. Ya saben, aquí hay de todo, compresores, mangueras, válvulas, de todo lo que encuentren. Es prácticamente como una ferretería, pero mucho más especializada para estas cosas. Bueno, desde acá de Casa de las Mangueras, José, muchas gracias por estar con nosotros. José no se nos capeó esta ocasión de estar con nosotros en este programa. Ustedes saben que normalmente está hot, pero ahí vamos a ir conociendo a más gente de acá, porque el personal acá es bastante variado. Así que, desde Casa de las Mangueras, con este sistema, esta maqueta, sistema de frenos. Espero que les haya gustado la explicación. Hasta la próxima. ¿Problemas en el mínimo de tu auto? ¿Se te apaga entre semáforos? ¿Falta de potencia y alto consumo de combustible? ¡Tranquilo! Nosotros tenemos la solución para los vehículos a gasolina con estos problemas. La limpieza de inyectores puede ser la solución a estos males. El único sistema de limpieza de inyectores presurizado y de acción inmediata te lo ofrece Check Engine. Este garantiza regresarle la vida a tu motor sin tener que sacarle una sola pieza. Tan fácil como conectarlo, encenderlo, dejar que haga su trabajo y tú mismo sentirás la diferencia. Para citas y mayor información, llama al número en pantalla o contáctanos en nuestra página de Facebook. ¿Qué estás esperando? No pases más apuros con tu auto. No solo basta con apreciar la máquina, debes aprender a amarla. Y Oscar Herrera te enseña cómo vivir la pasión con un motor. Check Engine. Martes a las 5 y 30 de la tarde y sábados a las 3 de la tarde. Por Canal 6, Nicaragüense, por gracia de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Oilles, oye? nochmal a las 3 de la tarde. paiza a las 3 de la tarde y asiste esa parte. ¡A algumas comienzas de ladrigo a alongar! lluk ooo! ¡Gracias!